Todos nos merecemos crecer pensando que podemos ser lo que queremos ser y esto es lo que nos propone Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, un recopilatorio de 100 historias de mujeres que cambiaron el curso de la historia. De esta manera podremos encontrar tanto el testimonio como de Michelle Obama como de María Montessori. Así, este es un libro para regalar perfectos navidades. Gracias por ver el video.